Venido sin ti Quédate cada noche y sueñame en la luna Amame por las calles perdidas de mi vida Bésame poco a poco, no sea que me muera Vive con este loco perdido que te quiere Si me falta tu presencia, yo me pierdo buscándote Cierro mi vida, cierro para mí el libro blanco de mi vida El libro blanco de mi vida Perdido sin ti Sin ti Quédate en mi casa, si me falta todo I need you Estoy perdido sin ti Quédate en mi casa, si me falta todo Espérate, amor Quédate Amor Quédate Guárdate en mi memoria y escóndete en mis brazos Métete por los borros abiertos de mi herida Mírame desde cerca y mátame si quieres Pero no me abandones al viento de mi vida Si me falta tu presencia No me pierdo buscándote Cierro mi vida, cierro para mí el libro blanco de mi vida El libro blanco de mi vida Perdido sin ti No me dejes sin ti Quiero que me quise Me falta todo I need you Estoy perdido sin ti Quédate en mi casa No te vayas Espérate Amor Quédate Amor Quédate Amor Jesús Quédate en mi casa Sin ti Me falta todo Sin ti No quedas nada Amor 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 Gracias.